Esta es la respuesta para el Vicente, aquí va la pista Vamos a partir esta pista Vamos Ojalá les guste la letra, un saludo a todos los que me apoyan Los quiero, aquí va Todos mis amiguitos están diciendo que te parten Le da vergüenza al mundo, de chile y todo talca Hermano, aprendí a cantar Tú eres un puerquito que no sabe ni rapear Y le da vergüenza a tu nena La Marcela comentándote, me da vergüenza ajena Pedazo de weón, a lo mejor yo te humillé No me importa que me tires, te respondo otra vez Tú eres un pobre weón que se arrastra por una mina Hermano, un consejo, toma vitamina porque llegó el Byron Albert Y esto aquí no se termina Tú estás claro que yo soy el más que escribo Con tu caga de letra, te tiro y ni me esquivo Esto va a ser un poquito más de tiempo Pa' explicarle a la gente que yo sí tengo talento Cántate 30 segundos, eso pa' mí no es tiraera Yo sigo escribiendo en lápiz, no se desespera Hermano, yo no me creo humilde Pero me tiraste y se te quemaron los fusibles No pienses responderme porque me prendo con flema Dame 5 mil y mejor yo te escribo un tema Hermano, sea honesto y no borre comentarios Tú fuiste a él, vale mierda Yo aquí soy el sicario Te miro y me dan ganas de llorar El sueño del chamaquito es saber cantar Y así me decía que sacáramos un tema Te querís pautar conmigo si tu letra aquí no suena Y a lo mejor tú con esta te despide Un saludo pa' los envidiosos que no suenan ni en Youtube Ojalá les haya gustado la letra Y dice que me iba a responder Pero el video no se subió Esa hueá es mentira Porque me puede enviar mensajes por inbox Y el video justo no se sube ¿De dónde voy? Si tenés miedo, dímelo Y yo no te hago más tiradera Nos vemos Gracias a todos los que me apoyan Ojalá ya les haya gustado la letra y la pista Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.